A mi madre no es que canto De tu santo yo te canto, madre mía Te regalo esta canción y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición Rey de mi mundo, si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí Mis palabras son mi fe, mi canto es una oración Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Soy la hija más humilde, que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición